Hoy mi mar no tiene olas Hoy mi piel entristecida ha cobrado nueva vida ¿Por qué has dicho que me amas? Ya mi barca tiene un muerto y comprendo que no he muerto Simplemente porque has dicho que me amas Simplemente porque has dicho que me amas como yo Y le has dado nuevas ramas a mi árbol que secó En mi nuevo calendario tú llenas mi horario Simplemente porque has dicho que me amas Al fin tengo quien me siembre, primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas Al fin tengo quien me siembre, primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas Hoy mi piel entristecida ha cobrado nueva vida Simplemente porque has dicho que me amas Es el chingo quien te siembre, primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas Simplemente porque has dicho que me amas Al fin tengo quien me siembre, primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas